Hola amigos, amigas y amiguis, les saludo a su amigo Honorio Gassiz Cumberbash Abisierra a Yarsa, volando con la noticia desde lo alto. Manny, como saben, ya se acerca la fiesta de fin de año y le deseo que en esta Navidad el niño Jesús le regale muchas bendiciones y prosperidad en el año 2015. Manny, y si desean hacer tarjeta de presentaciones, recordatorios, fotografías, animación y artículo de Navidad, Control Design te ofrece todo en diseño gráfico y nos puedes contactar en nuestras redes sociales o llamarnos a los números que aparecen en pantalla. Manny, y te recomiendo que no comas mucho jamón porque después puedes quedar muy gorda. ¡Chao! Manny, y te recomiendo que no comas mucho jamón porque no comas mucho jamón.